Braulio Medel se despide después de pasar toda una vida al frente de la fundación Unicaja, el que fuera uno de los hombres más importantes de la entidad bancaria andaluza ha anunciado este jueves sus intenciones de retirarse como presidente de la fundación. La fundación Unicaja estaba pasando los últimos meses por unas turbulencias en la cúpula directiva en las que Braulio Medel se encontraba en el ojo del huracán por parte de varios de sus trabajadores que tenían serias dudas de si el presidente quería o no beneficiar a LiberBank. Braulio Medel ha sido una de las personas y figuras más importantes dentro de esta compañía y se despide después de 40 años de la entidad.